Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles, la gloria a Dios. Serafines, queridos hermanos, nuestra novena al coro de los ángeles hoy en el noveno día. Bienvenidos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para cada día Señor de los ejércitos, mándanos a tus ángeles como ayuda. Padre de la luz, las tinieblas que nos rodean se hacen insoportables. Ya no podemos aguantar la burla de tus enemigos, y que tantos de tus siervos callen. Tus querubines esperan tus órdenes. ¿Cuánto tiempo esperarás todavía? Manda a tus ángeles, para que rompan como flechas de luz, la ceguera del alma producida por nuestro alejamiento de ti. Hermanos y hermanas, miremos hacia los montes, vayamos al encuentro de los portadores de la luz del Señor. Los ángeles, primogénitos, resplandecientes de la creación. Vosotros, compañeros nuestros, venid en nuestra ayuda. Nueve coros de los ángeles, cantad al Señor un cántico nuevo, y alabad su fidelidad. Venid en auxilio de vuestros consiervos en la tierra, como las águilas vienen en auxilio de sus polluelos. Ángeles custodios, libradnos del enemigo. Arcángeles, iluminadnos con vuestra luz. Vosotros, protegednos con vuestras alas, y defendednos con vuestras espadas. Virtudes, fortalecednos, como fortalecisteis a Elías en su camino hacia el monte Oreb. Principados, ángeles de nuestras comunidades, cambiad nuestra indiferencia por celo en favor del nombre del Señor. Potestades, dad la victoria a nuestros pastores, así como ayudasteis a David a vencer al gigante Goliat. Dominaciones, estableced el reino de Dios en la tierra, y librad del silencio, de la prisión y de la impiedad, a los millones de hermanas y hermanos nuestros en la tierra. Como librasteis a Pedro de la cárcel de Herodes. Tronos, atad a los espíritus de la rebelión. Querubines, proteged la iglesia de la nueva alianza, como protegisteis el arca de la alianza del Antiguo Testamento. Serafines, inflamad el cosmos con el fuego de vuestro amor hacia el Dios Altísimo y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, ángeles del Señor, colocaos al lado de vuestra reina como un ejército ordenado para la batalla. Y no descanséis hasta que ella pise la cabeza de la serpiente y aparezca en el cielo, como la gran señal que el Señor prometió, como la mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, y sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Amén. Noveno día Señor y Dios de los serafines, que se abrazan en tu amor, te ofrezco los méritos de estos ardentísimos espíritus, y los de tu amado siervo San Miguel, para que yo te ame sobre todas las cosas, único Dios y Señor mío, con toda el alma, con todo el corazón, y con todas las fuerzas, y para que me concedas lo que te pido, en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén. Himno Señor de todas las virtudes, tronos y potestades, a ti la alabanza que te ofrece la creación, en tu honor cantan todos los seres que tú creaste, ante tu grandeza, los coros de los ángeles se inclinan profundamente, y con temor te sirven llenos de alegría, todos los redimidos, te agradecen para siempre por tu amor, y tu iglesia está ensalzándote hoy con ellos, porque tú estás cerca, las llevas a través de los tiempos, resistes al maligno, y envías a tus ángeles para guardarnos. Amén. Oración a los nueve coros de los santos ángeles, vosotros, santos ángeles de los nueve coros, habéis sido escogidos para la actividad de coordenar y de co-reinar en el universo, ayudadnos para que toda la creación se transforme en una escalera hacia el cielo, para que crezcamos cada vez más en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Vosotros, santos ángeles de los nueve coros, recibís una inmensa cantidad de amor que supera toda imaginación humana, inspirad como principados a las familias, comunidades, países, parroquias, idiócesis, estados e iglesia, hasta que reine la paz verdadera. Vosotros, santos ángeles de los nueve coros, acompañáis al Salvador divino en el cortejo triunfal de la Santa Misa alrededor de todo el orbe. Continuamente lo adoráis en cada tabernáculo del mundo y os consumís en el celo por la aceptación de Dios y la gloria de su santo nombre. Dejad correr vuestro celo y alabanza profundamente en nuestros corazones hasta que ardamos en un santo amor hacia Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Ayudadnos por medio de la Santa Comunión a llegar seguros a la resurrección y a la beatitud eterna. Amén. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles dad gloria a Dios.